Bueno, 2.000 habitantes está afectada. Muy buenos días, gracias por la entrevista, quiero escuchar. La situación está pasando en nuestra provincia, Porús, la zona muy alejada, la esclava, y no es donde no hay salida nosotros, solamente donde salimos de aire. No hay vía terrestre, no hay vía de colgar. La muy importante es que la situación está pasando en nuestra provincia, Porús, que ha salido en 2023, ha sucedido aquí en nuestra provincia, Porús, actualmente los hermanos están sufriendo, que están perdiendo sus producciones, tanto yuca, plátano y alfierre, y así también están los hermanos, están sufriendo que le ríe o se ataca, están enfermando los niños y ancianos, los embarazadas, ¿no? Es un momento, ¿no? Gracias por ese momento que se ha anunciado, y han venido al ministro de Defensa y tres congresistas el día 25, ¿no? Oye, ayer, este, 27 han venido la ministra de Ambiente con la ministra de la Mujer de Bonolabre, nos que han traído un poco, este, donaciones para acudir a las emergencias de las comunidades, y así mismo, en ese momento, el río y la lluvia no se paran y manténganos, más que esas dos o tres en una semana, ya se están malogrando su producción, tanto yuca y el plátano. Me preocupa a las 43 comunidades cuando termina de secar y podrir todos los que comimos, vivimos a nosotros, esa preocupación que sea, pedir a todos, que oyente, que escucha, que nos ayuda permanente a hacer bono agrario y que venga a apoyar a nuestra provincia por us, no nos contentamos con un día, dos, de apoyo que viene, que termine, y de más meses, sobre los hermanos. Esa es una palabra como la presidente de la generación de 43 comunidades que representa. Pero dentro de esta situación, ¿de cuánta población afectada, damnificada estamos hablando, Apu? Bueno, dos mil habitantes está afectada. Dos mil habitantes. ¿Cuántas hectáreas de sembrío se encuentran bajo el agua? Por el momento creo que no tengo información correctamente que en sus 43 comunidades, algunas familias tienen tres, dos, cuatro, y no contabilizamos todavía, y cuántas hectáreas, ¿no? Por eso estoy refiriendo que el representante viera esa cosa. Pero lo que más están perdiendo son yuca y plátano, ¿verdad? Sí, la producción, acá la producción vivimos la pobre indígena, y es solo producción, las yuca, plátano, su arroz, su maíz, su manín, eso es lo que consumimos diario nosotros. Eso está afectadamente y sí que está malogrando ahorita, el río permanece todavía, no sirve más nada, y están podriendo todo. Apu, ¿exactamente ustedes a qué región pertenecen? Nosotros pertenecemos a la región de Ucayali, distrito de Porús, frontera Brasil-Perú. Y el gobierno regional... La última puntita, ustedes ven la mapa puntita, ahí estamos nosotros. ¿Y ustedes no recibieron ninguna atención por parte del gobierno regional de Ucayali o la municipalidad local? Nosotros no, todavía no recibimos ese apoyo. Porque, por ejemplo, viene un poco el ranking de corrupción en el país, según Contraloría, en el gobierno regional, en Ucayali, en la región Ucayali, niveles de gobierno distintos, se ha perdido por corrupción más de 450 millones de soles, plata que bien podría servir para apoyar a las poblaciones más alejadas del país, como en este caso ustedes, Apu, Roy, Gijida. ¿Qué necesitan ustedes en estos momentos? Mira, por el momento, yo quiero decir la realidad. Acá, Porús, no solo innovaciones. Hay varios problemas de Porús. Bien, por ejemplo, a salud, muy importante para nosotros. Anteriormente, el expresidente de Fiscarra inauguró la piedra de acá, construcción de hospital. Hasta hoy, de seis años, no avanza nada construcciones. Y hasta sigue llegando, no termina nada construcciones. Ha venido también el presidente de la región de Pucalpa, de Ucayali, ha venido diciendo 12 millones de han conseguido. Hasta hoy, no avanza nada esa obra. De una preocupación también todos nosotros y pueblos que vivimos aquí, y sí que están muriendo, mis hermanos. ¿De dónde van a curar? Y nosotros enviamos de Pucalpa exterior a ese muere que era, pero no hay transporte para nosotros, solo vía aérea. Los vuelos están cortadamente, no hay vuelo para nosotros de Porús. Eso también estamos preocupados bastante. Lo que pasa, eso, lo que está sucediendo, y más cosas también que ahora nos ataca con ríos, ¿no? Con esos crecientes. ¿Tienen problemas de dengue, de otras enfermedades en la zona, consecuencia de esas lluvias e inundaciones, APU? Sí, están pasando ahorita, los jóvenes, los niños más que todo, la agua, están tomando ríos, dolor de estómago, fiebre, bronquetes, y también vamos a pasar de dengue, cuando va a secar, ya viene dengue, algunos están con maravillas, algunos tienen con esto, está pasando ahorita situación de esto. ¿Y qué hacen con los niños que están enfermos, con diarrea, que están con problemas estomacales, o cuando viene el dengue, cuando les agarra la malaria, ¿a dónde acuden, APU? Pero nosotros no tenemos dónde para acudir, aquí el centro de salud no tiene medicamento, no hay dónde de qué nos van a traer medicina, no hay vuelo, no está acabado todavía ni de acá al hospital. Nosotros enviamos de Pucallpa, bien difícil, no hay vuelo, para trasladarles emergencia, solo a Pucallpa para salvar la vida, acá no tenemos nada, de provincia Purús. ¿Se les muere la gente allí en la comunidad? Nosotros vivimos en la comunidad, ahorita actualmente no podemos, nosotros en la organización no tengamos presupuesto manejar para ir, visitar, acudir a las comunidades, a la actuación en este momento, ¿no? Yo quisiera ver también que venga una brigada de SMIC, que venga a atender aquí, porque no se abarca todo. Se nos fue la comunicación con el APU Roy Gijida, no nato, vamos a retomarla porque lo que está dando es el reflejo de lo que pasa dentro del país, y haciendo la comparación con la plata que se roban, tanto delincuente que sigue suelto, y tanta autoridad o funcionario que sigue robando y que sigue la administración pública, que sigue delinquiendo ante la inoperancia de las autoridades fiscales que tendrían que intervenir para que eso se pueda acabar, porque si no se persigue el delito, el delincuente seguirá actuando, y mientras tanto poblaciones como las comunidades nativas de Purus seguirán padeciendo la inoperancia de esos altos funcionarios, de esa gente que maneja plata pública y que sigue condenando a la pobreza extrema a esta población. Ah, por retomar la comunicación con usted, nos decía que no hay a dónde acudir en las comunidades, si hablamos de las comunidades más cercanas o de la ubicación del centro de salud más cercano, ¿nos podría decir a cuánto kilómetro se encuentra? ¿En qué comunidad se encuentra? ¿Y en qué condición se encuentra el centro de salud más cercano? Bueno, a las ríos comunidades que te cuentan, hay ciertos puestos. En caso de ciertos puestos, no tenga medicamento. Incluso a la provincia de Purus no tiene como para tratar. Porque no hay medicamento en la casa y no hay vuelo para traer medicamento. Así que según dice, no hay combustible para las comisiones del centro de salud. No se puede andar. Nosotros mismos habíamos pedido ante COVID, también ha enviado un voto es gloriado, es importante para auxiliar, pero ellos no tienen presupuesto para andar con combustible y no están preparados con los motoristas. Gracias, Apu, por la comunicación alcanzada. No grafica la situación catastrófica que están pasando ustedes. Por favor, le dejamos, antes de que terminemos la comunicación, que haga su invocación a las autoridades regionales de Ucayá, a las autoridades nacionales del MINSA, el Ministerio de Educación, las escuelas cercanas. ¿Cómo se encuentran? Estamos próximos al año escolar y ustedes bajo el agua. Eso justamente estoy viendo preocupación para el Ministerio de Educación, en sus lugares donde va a enseñar, están tapados todos, encima se esbarro, están sufridos, no sé cómo, para mejorar. Y también su construcción ya se cae cada escuela primaria, y también el Centro de Salud, igual, ya está caído, lleno de morcela, lleno de esto, no sé cuánto para que mejore las construcciones de eso.